Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo y seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor!